¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal de nuevo. Tal y como os dije en el vídeo anterior, hoy vamos a empezar con el mini álbum de Navidad. Me habéis dicho que os gustaban dos estructuras, que era la de encuadernación tipo libro y la de encuadernación con anillas escondidas. Lo que ocurre es que iba a hacer en un principio la encuadernación tipo libro, para que la vierais porque es menos vista. Menos vista, por lo menos como yo la hago, es menos vista. Pero, como hay mucha gente que quiere hacer el December Daily y yo no voy a hacer December Daily, la estructura de anillas escondidas sirve tanto para mini álbum como para hacer el December Daily. Simplemente es añadirle más hojas y ponerle tantas como días quieran y esa estructura le sirve tanto para unas como para otras. Entonces, como vamos a hacer muchos minis dentro de este canal, empezaré por hacer la de las anillas y así como es un poco polivalente que sirva para todos. ¿De acuerdo? Vale. Lo único que yo, en lugar de hacerla de forma vertical, la voy a hacer de forma apaisada. ¿Por qué la voy a hacer de forma horizontal o apaisada? Pues muy sencillo, porque en navidades tendemos bastante a hacer fotos de grupo, ¿bien? Porque o bien se reúne la familia o hacemos cenas de empresa y tal y hacemos fotos de grupo. Y normalmente las fotos de grupo las tiramos en horizontal. Con lo cual, si las hacemos, hago el álbum en vertical, vamos a estar un poco limitados. Un poco limitados. Prefiero hacer el álbum en horizontal y como además vamos a hacer desplegables y eso, si hay alguna vertical, pues se puede acoplar perfectamente. ¿De acuerdo? Bien. Paso a deciros la lista de materiales que vamos a necesitar en un principio. Hoy vamos a empezar por las portadas. Vamos a empezar por las portadas que son muy sencillitas y luego poco a poco iremos viendo la estructura página a página, porque como son páginas que luego se van añadiendo las anillas, así también nos resulta mucho más sencillo a la hora de tener que confeccionar cada una. Y que vosotros os vayáis organizando. Bien. En un principio, para lo que es las portadas del álbum, vamos a necesitar... A ver. Dos cartoncillos, tamaño A4. Estos son cartoncitos de los que se utilizan para encuadernar. Los que tenéis directamente en las copisterías. Cuando vais a hacer fotocopias y os ponen el acetato, pues estos son los cartones que vais a tener para cartones de encuadernar. Dos cartones en A4, que sean de un gramaje bastante durito. ¿De acuerdo? Bien. Después, ¿qué más vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar, como no, papeles de scrap. Esta es la colección que yo he cogido para hacer el mini con vosotras. Que es la nueva de Christmas Market Street de My Meals. Y vamos a utilizar, como no, papeles de scrap. También. Para nuestra portada, para forrar nuestra portada. Para nuestra portada que vamos a utilizar también, que vamos a necesitar también. Lo que pasa es que nosotros no la vamos a decorar de momento. La decoración yo siempre de las portadas la dejo para el final. Para que no se manche, para que no se ensucie. Yo simplemente hago lo que es la estructura, la dejo preparada la estructura. Y luego ya, para poder ir metiendo las hojas dentro y que nos vayan por ahí dando tumbos. Luego, para la estructura, también necesitaremos, de la portada, necesitaremos cuatro ojetes. En mi caso los voy a poner rojos, porque la base prácticamente de mi álbum es rojo y dorado. Los voy a poner en rojo, pero de todos modos podéis utilizar la que queráis. Una clopadail, o las maquinitas que os comenté en su día, de hacer agujeritos y de remachar que habían en el bazar. Aunque os aconsejo que ahorréis, porque esta es una de las mejores compras que hay. Pero, de verdad, no os arrepentiréis. Si podéis ahorrar ahora para Navidad y compraros una de estas, os va a venir genial, pero genial, genial. Si no, pues bueno, si no tenéis posibilidades, ya sabéis. Una máquina de agujeritos de esas del bazar, y una remachadora, y chimpun. Bueno, y luego vais a necesitar también dos anillas. Dos anillas que con este tamaño sobra. ¿Veis? Este tamaño sobra. Estos son dos anillas plateadas y están pintadas, como os dije, con esmalte de uñas. Están dadas tres capas con esmalte de uñas y ya tengo yo mis anillas rojitas para que hagan juego con mi álbum. ¿Vale? Eso en un principio. Luego ya igual le añadimos cualquier cosita más para adornar la portada. Eso para la portada. Luego, para el álbum, ¿qué vamos a necesitar? Yo lo hago siempre sobre base de cartulina. Sobre base de cartulina. Yo en mi caso he cogido el papel kraft, porque el negro me parecía muy contundente con el dorado. El rojo y el dorado no me gustaba la combinación. Y yo soy una enamorada del papel kraft, para que lo sepáis. Para el que no lo sepa, yo os lo digo yo. Entonces he cogido cartulinas DIN A4. Estas tienen un grosor bastante decente. Estas son de cerca de 200 gramos, las cartulinas. Os quiero decir con ello que cojáis cartulinas, por ejemplo, de las de guarro, de 180. Están muy bien para poder trabajar. Yo siempre pongo una base de cartulina y el papel encima. Sí, sé que secuestro una cara, pero de todos modos, yo lo que quiero es que el álbum esté reforzado y esté bien. También una cosa que vamos a necesitar, que se me ha olvidado para la portada, es cinta de empaquetar. Me da lo mismo que sea de este color transparente que que sea negra, de las marrones, o que sea de otro color. Me da lo mismo. Pero cinta adhesiva, cinta adhesiva de la ancha, vamos a necesitar también. Luego para el álbum, también funditas de estas de fotografías, de estas mundas y lidondas, que van en formato 18x24. Estas son las de 18x24 que le he cortado por la mitad, no os creáis. Simplemente he cogido y he cortado por la mitad y nada más. Esto para el álbum. Y de estas otras más pequeñitas, que tienen el formato de 10x15, que van, que estas realmente van también así cuatro. Y lo que pasa es que las he cortado por la mitad porque nuestro álbum va a ir en apaisado. Y vamos a tener así también fundas para fotos. Luego, ¿qué vamos a necesitar? Pues evidentemente herramientas de corta y pega. Vamos a necesitar unas tijeras, vamos a necesitar una regla y un cúter. Las que tengáis cizalla, pues podéis emplear la cizalla. Y las que no, pues con regla y cúter. Ya os dije que no pasa nada. Las que os gustan tintar bordes, utilizáis una tinta, la tinta que más os guste, que más pegue con el álbum que estáis haciendo. Yo normalmente este tipo de álbumes no suelo tintar los bordes. No suelo tintar los bordes porque no me gustan los bordes tintados. Me gustan los bordes cuando se envejecen. Cuando son envejecidos o en un momento determinado para algún otro tipo de álbum. Pero para álbumes de estos así más desenfadados, más tal, no me gustan los bordes tintados. Además que luego van dejando tinta por todas partes. Pero en fin, para aquellas que queráis tintar, yo de todos modos, como igual a lo mejor sí que tinto alguna tarjetita, me he cogido la brillanza esta dorada. Y esta que es la Rosebud de Prima, que es un rojo intenso, que es el rojo intenso que tiene los papeles. Bien. Luego también washi tapes. Yo también he cogido los washi tapes en rojo y dorado, siguiendo la misma línea de colores. Washi tapes para decorar también necesitaremos. Washi tapes para decorar. Pegamento para hacer nuestros bolsillos. O bien cogeis el tacky glue o cogeis el glossy accent. Cualquier pegamento fuerte para hacer los bolsillos. ¿Vale? Luego para pegar nuestros papeles a las páginas vamos a necesitar cinta de doble cara de distintos formatos. De distintos formatos y modelos. ¿Que no tenéis de más formatos? Pues bueno, de un formato simplemente y la cortáis. Ya está, no pasa nada. No hay ningún problema. Pero si tenéis de distintos formatos, mucho mejor. Y luego, pues bueno, adornitos. Adornitos de madera. Yo he cogido adornitos de madera. Adornitos que ya tenía precortados. Y unos die cuts que vienen con la colección. Bueno, que vienen con la colección no. Que son de la colección. Se compra la parte, pero que son de la colección de papeles que he comprado. ¿Vale? Eso junto con las pegatinas que lleva la colección. Este tipo de colecciones que son los kits. Porque son los kits. Están los stacks y están los kits. Los stacks son simplemente papeles. Normalmente suelen ser de 38, 40 y alguna página. O 48 páginas. Y luego están los kits que tienen muchas menos páginas. Pero sí, normalmente siempre van acompañados. Pues eso. En este caso lleva láminas de foil. Con los adhesivos y tal. Y viene muy bien porque para hacer mini álbumes es genial. Porque lo tienes prácticamente todo. Compras eso y compras unos die cuts. Y con esto te sobra para hacer un mini álbum. Y no necesitas mucho más. Herramientas de corta y pega. Cartulina si quieres. Y si no, incluso los propios papeles. Lo que pasa es que a mí me gusta, ya os digo, ponerle siempre una base. Estos papeles llevan, por eso no os lo he dicho. A ver, que los saquen. Llevan acetatos. Llevan acetatos. Por eso cogí práctica esta colección. Llevan acetatos que quedan muy bonitos para los miedos. Este va con rayas doradas. ¿Veis? Este va con letras. Y este va con puntitos. Los que no tengáis acetatos, ¿qué tenéis que hacer? Pues muy sencillos. ¿ Acordáis que os dije que os hicierais con unos gomets de estos doraditos? ¿Qué tal? Pues muy sencillo. Cogéis vuestros gomets doraditos. Cogéis los gomets doraditos. Cogéis una lámina de papel vegetal. Os vais colocando los gomets por un lado. Le dais la vuelta al papel. Colocáis los gomets por el mismo para que no se vea el blanco por detrás. Y ya está. Y tenéis vuestras láminas de papel vegetal con el foil dorado. Como se llevan. Estos todos son adhesivos. Vais quitando, poniendo, quitando, poniendo. En el papel vegetal y ya lo tenéis resuelto. Y no hace falta que tengáis que tener una colección con foil. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues en un principio esos son los elementos básicos que vais a necesitar. Los materiales básicos que vais a necesitar. Así es que recojo un poquito esto. Y estoy con vosotros y empezamos con las tapas. ¿De acuerdo? Hasta ahora. Bueno, chicas, ya estamos aquí. Y voy a proceder al sorteo de limpieza de Scrap Room. Este es el listado de las participantes. Que en total sois 26 las participantes. Y vamos ahora a Random. Y vamos a ver quién es el ganador. A ver, tenemos de 1 a 26. Aquí lo veis. De 1 a 26. Le damos al Generator. Y nos genera el número 22. Y nos vamos a nuestro listado. Y el número 22 es Rosa Vergara. ¿Vale? Pues Rosa, ponte en contacto conmigo. Me mandas un privado, al Facebook, lo que quieras. Y me dejas tus datos para que te pueda hacer entrega de la cizalla. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todas por participar. Y Rosa, has tenido suerte en esta ocasión. Y has limpiado la próxima. Que le toque a otra. Y así vamos limpiando todas. Muy bien. Pues hasta luego.